Hector Castillo está con nosotros de la fábrica del éxito esta mañana y me encanta la plática de hoy porque nos va a hablar de qué cuentos te estás contando. Que todos nos echamos nuestro cuentito para no hacer las cosas. ¿Cómo estás? Hola. Qué gusto. Gracias igualmente. ¿Qué cuentos nos contamos? Bueno, pues, yo creo que lo mejor es empezar con un cuento. Y este es un cuento muy bonito en donde el diablo, el demonio, el señor de la oscuridad, empieza a hacer un remate porque ya se cansó de ser diablo. Entonces, empieza a rematar todos los pecados del mundo y hace una, digamos, así como una subasta, ahí una venta de garage. Y entonces, pues, llegaban las las almas a comprar ¿Cuánto por la envidia? No, pues cuarenta, ¿No? Y ¿Cuánto? En cuánto me vendes? La ira, ¿No? Y esa vale como ochenta, ¿No? Y así empieza a rematar todas, pero el diablo conserva una pequeña caja en su mano que no está a la venta. Y alguien se percata de eso y cuando ya prácticamente no hay ninguna, ninguna de las maldades sobre la mesa, alguien le dice, este, ¿Y qué es lo que tienes en la mano? ¿Por qué no lo vendes? Y dijo, esto es lo más valioso que tengo, este es el bien más valioso que tengo, es el miedo. Y si un día me arrepiento y quiero volver a poner mi reino con esto tengo, para volver a reinar el mundo. Así es que amigo y amiga, te preguntaría. ¿Qué barbaridad? ¿Qué cuento te cuentas para decir no puedo, para decir mejor no me arriesgo, para decir y si pasa esto o si pasa lo otro? ¿Qué cuento te estás contando? Claro. Porque al final es resultado de un miedo. Claro, es que de chiquito, este, mis papás tienen la culpa. Claro. ¿No? La pareja tuvo la culpa. Es que no confía en mí, es que mi esposa no cree en mí, o mi esposo no cree en mí. Pero si te fijas es culpar siempre a los demás. Claro. Para no lograr lo que tú debes de hacer por ti mismo, entonces no puedo estudiar porque en la casa me dijeron que era muy torpe, y ya tienes 30 años y todavía te la sigues creyendo, porque los cuentos los creemos, ¿Cierto? Por eso es que cuentos te cuentas, porque al final soy yo mismo, este angelito y este diablito que realmente existían en las películas de Pedro Infante, existe. Ahí tenemos el diablito que es nuestro ego, lo aprendido, que te dice, te vas a dejar gritar, vas a dejar esto, ten cuidado, acuérdate que tú nunca fuiste muy bueno, tu hermana era mejor que tú, o sea, ahí tienes a tu diablo, y también tienes a tu ser que está de este lado, diciéndote, claro que puedes, tienes evidencia de que lo has logrado, de que has podido, miedo, entonces, en este caso, las formas del miedo son aquellas actitudes que nosotros hacemos por miedo a algo, por ejemplo, el miedo a no ser perfecto se llama mentira, entonces llego a casa y me dice mi mujer, ¿Trajiste las tortillas? Y yo, las tortillas. Se me olvidaron, pero no dices que se me olvidaron. No digo, se me olvidaron. Normalmente creo una historia en mí que dice, híjole, se me va a armar aquí, no quiero un problema, mejor miento. No había, ya estaba cerrado, y doy una mentira, el reporte que no entregaste, el pago que no hiciste, o sea, y lo vas mintiendo, al final es que no se dé cuenta el otro que yo no soy perfecto, es un resultado de un miedo, pero es un miedo innecesario, porque además, de alguna forma, pues no, no pone en riesgo tu vida, o sea, no que tu mujer vaya a sacar el cuchillo y te vaya el cuchillo. No, se me olvidaron, o sea, no para tanto. ¿Sabes qué? Si quieres ahorita voy de nuevo y ya, ¿No? O sea, es tan fácil decir la verdad. Sin embargo. Pero preferimos mentira decir la verdad. Ah, claro, sí. Y la mentira nos lleva, es como una bola de nieve que va creciendo, porque una mentira te lleva a otra y hasta que te detectan mentiroso y se pierde la confianza, y dicen que es lo más difícil de recuperar, o imposible de que. Pero eso es una sola de las formas del miedo. Sí. Por ejemplo, esta la vas a reconocer bien, no porque seas mujer, pero sí la vas a reconocer. ¿Qué tienes, mi amor? Nada. Nada. Ay, contestamos a Dios, nada. Hasta Ara gritó. Sí, 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 la respuesta que nos sale así a las mujeres. Cuando en realidad sí tienes, ¿No? Claro. Entonces, hay una verdad histórica y pues al final, este, sí tienes, pero esa forma de manejarte se llama manipulación, y es el miedo a no ser amado. Entonces, te uso para que hagas como que me amas. Y obviamente, produzco en ti un acto simulado de amor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Hice algo, perdóname, me equivoqué, no sé qué. Entonces. Pero tampoco es un amor auténtico, ¿o sí? Puede ser. La verdad es que a veces sí, te voy a decir por qué, porque he visto hombres y mujeres ya mayores. Sí. Sí. Que que se hacen sentir enfermos para que sus hijos estén pegados a ellos. Pero por supuesto que lo más frecuente. Y los hijos sí están por amor, ¿Sabes? O sea, el hijo sí está por verdadero amor a su madre o a su padre, pegado a él, y el otro está realmente mintiendo, o sea, está diciendo que tiene. Y no cachas. Lo que no no llega un momento en que el hijo o la pareja dice, está mintiendo, no está enfermo, no tiene nada, no tiene nada de esta persona. Hay veces que hay personas que se alcanzan a darse cuenta de la manipulación. Y entonces acaban solos los mentirosos. Se rompe la confianza, exactamente. Claro. Es lo mismo que la mentira. Todas las formas del miedo van a terminar con la confianza, todas las formas del miedo. Entonces, puedes tener el miedo, por ejemplo, a hacerte responsable de tu vida, y entonces te victimizas, y es lo que veníamos diciendo, siempre hay un culpable, ¿No? Es el gobierno, es el presidente, es que mis amigos no me aman, es que mi pareja, es que mis hijos me maltratan, si yo pudiera, ¿No? Y ahora que no puedo es la edad, es la edad, ya no puedo con la edad. Esta, esta postura que hablaba con Ara el programa anterior, así de la víctima de telenovela, honestamente, es, es una forma del miedo de, de evadir mi responsabilidad, y decir, yo he generado exactamente, Amelia, todo lo que me circunda, toda la energía que hay en mi pareja, en mi familia, en mis amistades, en mi rol personal, en mi trabajo, soy yo el responsable de todo lo que está circulando. Si ahí adentro hay chismes. Claro. Mala vibra, etcétera, pues he sido yo, ¿No? ¿Cómo romper o cómo cambiar la historia del cuento que me he venido contando? Primero darte cuenta. Lo primero es cacharme. Sí. Decir, ¿Por qué estoy diciendo no puedo? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Mira, porque decía Juan Pablo II en una encíclica que se llama el depósito de la fe, que al final fue como el catecismo, yo no soy católico, pero me la sé, y él decía en el corazón del hombre está inscrita la verdad, y el hombre siempre sabe cuando está haciendo bien o mal. Hay alguien a quien no vas a poder engañar nunca todo el tiempo, a ti misma, a ti mismo. Entonces, si, si no te puedes engañar, primero date cuenta, ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Por qué estoy siendo despota? ¿Qué es otra forma del miedo? ¿Por qué estoy siendo irresponsable? ¿Por qué estoy siendo víctima o manipulador o mentiroso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Quién me enseñó a ser así? ¿Cuándo usé esta forma y me funcionó? A lo mejor aprendí a ser mentiroso de niño porque me pegaban. Ok, pero hoy ya no soy niño, ya no necesito mentir. Entonces, lo primero es darme cuenta, cacharme. Lo segundo es ir con un coach. No, no sé. No, claro que sí. Buscar ayuda donde quieras. Puede ser. Yo pienso que sí, un poco de ayuda viene bien. Terapeuta, claro. Un poco de ayuda siempre viene bien. Entonces, yo te diría, bueno, cáchate y después empieza a evidenciarte. Es decir, voltea tu pasado. Igual no necesitas ayuda para eso. Ve cuántas cosas has superado. Ve cuánto dolor, cuántas traiciones, cuántas mentiras, cuánto dolor realmente en tu vida ha superado enfermedades, separaciones, despedidas, híjole, fracasos que has tenido. Ya te levantaste de eso, no te das cuenta qué hombre o qué mujer eres en tu pasado para que cambies lo que estás haciendo en este momento en tus formas del miedo. Y esas se llaman formas del ser y serán motivo de otro programa. ¡Ay, qué bonito soy yo eso! Es cierto que te has venido contando que no te ha permitido ser feliz, porque además, si tu cuento te hace feliz y hace feliz a los demás, dices, pues síguete contando. Pero si el cuento que muchas veces está lleno de mentiras, de miedos, etcétera, no te está haciendo feliz y no estás obteniendo el resultado que quieres, quiero una buena relación de pareja, pero soy una mentirosa, soy una manipuladora, quiero una... Soy celoso. Soy celoso. Sí, y eso está terrible. Me platicaba una persona que le contaba los, el kilometraje del coche, que sabía cuánto hacía de su casa en esa etapa, no bueno, sí, en esa etapa de enfermedad de esta persona, sabía cuántos kilómetros habían de su casa al trabajo de mi esposo. Hoy ya están los este... Hasta cuántos pasos los chips. Los chips que te pueden decir el mapa en dónde estás, ¿no? Sí, entonces, qué angustia vivir así, temiendo que que te pongan el cuerno, temiendo que vayan a algún otro lugar sin ti, es terrible vivir así. Pero ese es el miedo a no poder controlar a los demás, ese es otro miedo, se llama tener razón, y el miedo a no poder controlar me obliga a mostrarte que yo tenía la razón, entonces, ese es el celo. Bueno, hay una frase que me encanta, que dice que hay gente que prefiere tener razón que ser feliz. Así es. O sea, ¿qué prefiere usted? ¿Tener razón o prefiere estar feliz? Yo prefiero ser feliz. Si tú no confías en mí para tener una relación. Claro. Lo mejor es que no la tengamos. Es así de simple, o confías o no confías. Claro, tú tienes derecho a poner tus alertas cuando veas que mi comportamiento no está siendo acorde con mis palabras, eso se llama integridad. Entonces, ahí pones tus focos de alerta y dices, oye, dijiste esto, hiciste esto, otro, bueno, actuaste de esta manera y no era lo que habíamos acordado, puedo dudar. Llegas, te hueles a jabón chiquito. Ajá. No, no. ¿No iba por ahí? Le han platicado. Me. Le han platicado. Ay, claro. O llegas con el labial en la... No, yo sí confío a ver también. No, no, claro, o sea, cuando ya hay una conducta de riesgo. Claro. En pareja, ya puedes poner el foco amarillo, foco rojo, y puedes decir, y confrontar, esto no está bien, perdón, pero yo tengo derecho de dudar de ti. Por supuesto. No por ello te voy a castigar y te voy a poner un seguidor ni nada. No, pero yo también tengo mis reglas, ¿no? Pero de alguna manera sí te exijo que cumplas con tu palabra. Porque eso también tiene que ver con el amor propio. Claro. Es de hecho con la dignidad. Sí, hay cosas. Esa es una de las declaraciones más importantes. No, es la declaración de la dignidad. No me toques, no me hables, no me insultes, no quiero esto, no estoy de acuerdo. Es la declaración de la dignidad. Esto frena mucho, sobre todo en la relación de pareja. Así. Que para que te sigan queriendo, sigues aguantando cosas que tú no quieres aguantar. Él o ella, me refiero. O te avientas la de él, lo hago por mis hijos. ¿Qué voy a, qué van a hacer sin su padre? Van a ser felices, señora. Te lo juro que van a ser felices. Eso se lo puedo decir. ¿Qué van a hacer sin su padre? ¿O qué van a hacer con una madre tranquila? Con una madre feliz, ¿no? Estoy diciendo que sin el papá van a ser felices, pero si es una relación de ahí va el golpe, creo que sí van a ser más felices sin el. De hecho van a ser felices. Sin esa relación. Y es importante que te consideres tú. ¿Quién soy yo? Otra vez, salte de tus miedos. Si no te, si no te va a matar, no tengas miedo. Así de simple. Fracasar no te mata, romper una relación no te mata, vivir solo no te mata, en serio, en serio, no te va a matar. Entonces, salte de ahí. Y además, si estás en riesgo y está en riesgo tu vida, hay lugares donde te pueden ayudar. Aquí tenemos un albergue que pues tradicionalmente es para mujeres, pero también tienen algunos hombres de mujeres que están poniendo en riesgo su vida. Y entonces hablan o las llevan a este albergue que nadie sabe dónde están, ni les voy a decir, y están aislándola de la persona que puede ser la pareja, un hijo, el papá, etcétera, que tengan una amenaza real de muerte. Claro. Entonces, también existen situaciones. Sí, sí, y bueno, ahí está la ley, ¿no? O sea, de alguna forma también hay que confiar en ello. Pero lo primero es que yo me dé cuenta y lo segundo es que pongo un límite con mi dignidad. Y lo tercero es que quite mis miedos. Estos discursos de tu diablito interno que te van diciendo híjole, ten cuidado porque fíjate, a fulanita le pasó y al sultán, pero su historia no requiere ser mi historia. Yo te invito a que veas tu evidencia. Cuando revisas el pasado, te vas a dar cuenta ese ser amoroso, auténtico, libre, maravilloso, poderoso, genial, responsable, todo eso sí lo ha sido, tienes evidencia de eso, confía en ello. Ay, qué bonito, hasta me sentí así, qué bárbara, guau, soy lo máximo. Sí eres. Arroba castillo guión bajo coach. Sí, castillo guión bajo coach para Instagram. Instagram. Facebook y bueno, pues ahí estamos para todos nuestros amigos, muchísimas gracias Amelia. Al contrario. Gracias a ti. Y el teléfono cuatro cuatro dos dos treinta y dos. La manera más fácil es cuarenta y cuatro veintitrés veintitrés ochenta veintitrés. Cuarenta y cuatro veintitrés veintitrés. Ochenta veintitrés. Ochenta veintitrés. Ahí estamos a sus órdenes por WhatsApp. Ahí está más fácil. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Héctor Castillo, te esperamos en quince días, que siempre es un placer que nos despiertes un poco de este aletargamiento que a veces decimos, pues así he sido siempre, pues así le he llevado, ya llevo treinta y tantos años con lo mismo, pues ya, me aguanto. No se trata de eso, se trata de vivir bien, no mucho. Sí, se trata de vivir mejor y de honrar la vida. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Y nosotros nos vamos con Alonso Galván, que ya está más que listo nuestro siguiente invitado.